En nuestro país las fuerzas federales son Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. Un dato que no es menor es que en Córdoba, recientemente a partir del acuerdo que existe entre provincia y nación, Gendarmería está ocupando las calles cordobesas, hay 300 miembros de Gendarmería, con lo cual esta resolución en principio sería aplicable para esta fuerza. ¿Por qué digo en principio? Porque su legalidad está duramente cuestionada y hay un fallo reciente que declara justamente su inconstitucionalidad. Como reglamento, su naturaleza jurídica no llega a ser una ley justamente, sino que es un reglamento, un protocolo de actuación. En este sentido, ¿qué viene a derogar este reglamento? Bueno, yo me animo a decir que nada, no puede derogar absolutamente nada salvo otro reglamento de su misma naturaleza jurídica que venía a regular lo mismo, es decir, un reglamento similar que haya regulado el uso de las armas de fuego por parte de personales de las fuerzas federales. Nuestro sistema jurídico tiene un orden jerárquico, que este orden existe para que cuando haya contradicción entre una resolución y una ley o determinadas normas de distintas jerarquías, justamente la que tenga valor o supremacía sea la que es de un rango superior. En este sentido, la resolución mencionada tiene una jerarquía inferior en relación a nuestra constitución nacional la cual, digamos, alberga en su núcleo a los tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados justamente regulan el uso del arma de fuego por parte de las fuerzas armadas y la resolución viene a ser contraria a todos los estándares internacionales que son postulados en estos tratados y en nuestra constitución, en otras leyes provinciales, en leyes nacionales de seguridad y en el código penal de nuestro país.